Morena realizó el encuentro municipalista. En estos momentos de definiciones, Morena tiene presidente de sobra, que no está solo, así afirmó el secretario de Gobernación, Adán López, al participar en el encuentro municipalista. Este domingo realizó la reunión con presidentes municipales emanados de sus filas en el World Trade Center, en donde integrantes del gabinete, gobernadores, alcaldes y dirigencia de movimiento llamaron a la unidad evitando confrontaciones y aspiraciones personales con miras a las elecciones federales del 24. El evento se realizaron llamados a los alcaldes para que en sus comunidades trabajen para que la población participe en la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril. Vamos a ver la primera ponencia que fue de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, que advirtió que van a continuar las campañas de calumnias contra la 4T y que Morena, a pesar de todas las campañas, ganará en seis de las seis gubernaturas. Allá el INE que nos sancione comentó en este encuentro municipalista. Vamos a ver. Los intereses que han perdido privilegios. La campaña de calumnias va a seguir, pero nuestro movimiento sigue conquistando conciencias y voluntades y nadie lo va a parar y para eso están aquí los seis candidatos que nos representan y que van a ganar. Por eso, no se nos debe olvidar compañeros, compañeras, de dónde venimos. Siempre debemos reivindicar nuestro origen y nuestra confianza en el presidente López Obrador, que desde aquí volvemos a decirle una vez más, no estás solo, presidente. Nunca debemos olvidar que la Cuarta Transformación representa esta nueva forma de gobernar sin privilegios, sin corrupción y que destina los recursos públicos para beneficio del pueblo. Cuando hablamos, compañeros, compañeras, de no robar y no mentir, es justamente porque no podemos traicionar la confianza de quien nos eligió. Porque lo hicieron y lo que representamos, eso es lo que cuenta, es la historia y es el resguardo del porvenir. En cada rincón del país, en cada municipio, en cada alcaldía, hay distintas riquezas y distintas problemáticas, pero que no se nos olvide que siempre nos unen estos principios. Hoy tenemos tareas muy claras, defender la democracia participativa, apoyar al presidente en la reforma eléctrica, que en pocas palabras significa recuperar la soberanía nacional en el sector eléctrico. Fortalecer nuestro movimiento, haciendo buen camino. La electricidad es fundamental para todos los mexicanos y la electricidad fue entregada cínicamente, como lo digo en este momento, por el gobierno anterior, a los intereses extranjeros que hoy tienen el control de esa vital fuerza de la Nación y el presidente de la República ha decidido recuperarla, devolvérsela al pueblo de México para que siga creciendo con este instrumento fundamental e ineludible de la vida pública e incluso de la vida privada. Es un tema técnico, pero en realidad es un tema político, pero en realidad es un tema sencillo, si lo vemos con toda claridad. El presidente envía una iniciativa de reforma constitucional al Congreso está hoy en la Cámara de Diputados y en esta idea del presidente de que no se volviera a hacer una reforma a escondidas, engañando al pueblo, sacándola por la puerta de atrás. Hoy comentábamos algunos compañeros que están aquí que estuvieron o en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores en el momento que se impuso la reforma esta energética de Peña Nieto. Y recordábamos hace un momento cómo se hizo con trampas, cómo se ocultó, cómo no hubo dictaminación en nada. Hoy, al contrario, el presidente tomó la decisión de que el pueblo entero conozca, discuta la reforma energética, porque es el pueblo de México el interesado profundamente en ese tema y lo saben todos. Morena ha realizado ya una enorme tarea, ha habido asambleas en prácticamente todos los comités, todos los comités distritales, y sé y tengo entendido que ha habido un enorme, un enorme entusiasmo, una explicación muy clara de lo que... Ahí está de parte de Manuel Barlet. Por último, vamos a escuchar lo que dijo Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, en este encuentro. Añade que es cuidadoso con las palabras, ya que hay una disque autoridad electoral que no nos quiere. Vamos a ver. En el encuentro municipalista. Voy a ser cuidadoso con las palabras porque ya saben que hay una disque autoridad electoral que no nos quiere y andan buscando cualquier pretexto. Pero yo quiero primero reconocerles a todos y cada uno de ustedes, a las gobernadoras, a los gobernadores, a las presidentas municipales, a los presidentes municipales, a los regidores, a las autoridades municipales de todo el país y que integran este gran movimiento por la iniciativa de reunirse en este encuentro municipalista. Y es que pareciera que es una respuesta frontal, tanto la de los gobernadores, perdón, tanto los funcionarios morenistas, la jefa de gobierno, Manuel Barlet, Adán López y demás funcionarios que se dieron cita el día de ayer, porque apenas unos minutos después sale la respuesta de Lorenzo Córdoba. Aseguró a través de su cuenta de Twitter, la integridad de las elecciones es una responsabilidad de las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales de las y los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, de legisladores, partidos políticos, candidatas y candidatos, sobre todo de la propia ciudadanía, ante los discursos de los diferentes funcionarios y alcaldes de esta reunión del día de ayer. Vamos a escuchar lo que dijo Lenchito Córdoba el día de ayer. Hola, ¿qué tal? Las autoridades electorales iniciamos el pasado viernes en el Estado de Hidalgo la firma de una serie de acuerdos para la integridad electoral de cara a los comicios del próximo 5 de junio en los que se renovarán las gubernaturas de seis entidades. De forma inédita, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, el Tribunal Estatal Electoral y los partidos políticos de esa entidad firmamos el Acuerdo por la Integridad Electoral y Colaboración Ciudadana que tiene como objetivo garantizar la legalidad, certeza, objetividad y transparencia en el proceso cuyas campañas inician el próximo 3 de abril. Con el gobierno y los poderes estatales como testigos, las autoridades electorales y los actores políticos nos comprometimos a garantizar una contienda legal, equitativa y que promueva la participación de la ciudadanía. Por lo que respecta al INE, aprovecho para dar a conocer que hoy, a 90 días de la elección del 5 de junio, contamos ya con prácticamente el doble de las personas capacitadas que se requieren para fungir como funcionarias y funcionarios de casilla en los más de 4.000 centros de votación que habrán de instalarse en el Estado de Hidalgo. Esto quiere decir que la ciudadanía hidalguense está aceptando con entusiasmo la invitación del INE a participar en la jornada electoral, lo cual es fundamental para la celebración de los comicios y la recreación de la democracia. Y algo similar está ocurriendo también en el resto de los estados que realizarán elecciones. En las próximas semanas, el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y un servidor, visitaremos las cinco entidades restantes en las que habrá comicios este año. Aguascalientes, Durango, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, para encabezar ahí la firma de acuerdos de integridad electoral y dar seguimiento directo a los trabajos de organización de las elecciones. La democracia es una obra colectiva. Requiere de que todas y todos, desde nuestros respectivos ámbitos de competencia, contribuyamos para que la disputa electoral transcurra con imparcialidad y legalidad desde el inicio de los procesos y hasta que concluya la calificación de los comicios por parte de los tribunales electorales. La integridad de las elecciones es, en tal sentido, una responsabilidad de las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, pero también de las y los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, de legisladores, partidos políticos, candidatas y candidatos, y, desde luego, de la propia ciudadanía. Y pasa, ante todo, por el respeto y el compromiso con las reglas que rigen la competencia electoral. Por ello, en este proceso electoral, infórmate, involúcrate y participa, porque con nuestro INE contamos todas, contamos todos. Pues ahí está la respuesta ante esta reunión que se da el día de ayer de parte de Lenchito Córdoba.